Música 第8回目の恒例の防電ライブ 皆さんお忙しい中を足を運んでいただきましてありがとうございます 一応開演は6時半なんで あと2分だけちょっとお待ちいただけますでしょうか それで会場で狭い席の方がいるんですけど 大変申し訳ございませんけれども 狭い分は楽しんでいただければと思いますので どうぞよろしくお願いします 関東の方もごめんね あとちょっと席が抜けてるんで でもあと1分経ったら行っちゃおうかね めんどくさい行っちゃう? めんどくさい行っちゃう? 行っちゃう 行っちゃうか 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 ¡Gracias! 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 はい、どうもありがとうございました。 私から始めてますけれども、 今年はちょっとまたリズムを変えたりして 楽しんでいただけたかなと。 グーですか。 はい、ありがとうございます。 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y se ha hecho un saludo en el marco del marco del marco del marco del marco del marco Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Gracias 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 por ver el video La canción de MAMO es el MAMO. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy duro. Te enamorado. El reloj al maestro. Te enamorado. Te enamorado. Oh my loving Oh my loving You I 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós. ¡Chick! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. . 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.